Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de Espiral Ciencias. En este vídeo, continuando con la explicación de los casos de la ley de Faraday, voy a hablar del caso en el cual una espira gira dentro de una región donde hay un campo magnético. Esto sería el caso número 3 de la ley de Faraday, el cual sólo se mencionó en la clase número 25, en donde se explica teóricamente la ley de Faraday y los casos de aplicación, y acá voy a dejar en la descripción de este vídeo, voy a dejar el link en donde tienen la lista de reproducción con el cual podrán ver todo el curso de campo magnético. ¿Y en qué consistía el caso número 3 que se describió en la clase 25 de la ley de Faraday? El caso número 3 era el caso en el cual cambia el ángulo tita, pero el campo magnético y la área superficial no cambian. ¿Y qué es este ángulo tita? El ángulo tita era el ángulo que formaba el vector normal de la espira con las líneas de campo magnético. En esta animación que vemos acá, esta flecha que va rotando sería la normal de esa espira, y el ángulo que forma esa normal con estas líneas de campo magnético, estas líneas verdes que se mantienen fijas, ese ángulo va cambiando con el tiempo. Y este sería el caso que vamos a estudiar en este vídeo. Pero en particular, vamos a analizar el caso en que esa espira gira con una velocidad angular constante, es decir, el caso donde la espira gira con un movimiento circular uniforme. Y si el ángulo cambia con el tiempo, entonces, ¿qué expresión se utilizaría para ese ángulo tita? En un movimiento circular uniforme, el ángulo tita recorrido por la partícula es igual a W por t más phi sub cero. Este sería el ángulo tita, que en este caso representaría el ángulo entre ese vector normal y las líneas de campo magnético. Y W es la velocidad angular con la que está girando, esa espira, t es el tiempo, y ¿qué sería este término que tenemos acá? Esto sería el ángulo en el instante t igual a cero. Y esta sería una expresión con la cual podemos ver el ángulo que va variando con el tiempo, en este caso. Y el flujo magnético, recordemos que es igual a campo magnético por el área de la espira por el coseno de tita. Y al sustituir en donde está tita esta expresión, tendríamos que el flujo magnético, en este caso, en el caso de una espira que está girando en una zona donde hay líneas de campo magnético que no cambian. En este caso, esta sería la fórmula que pudiéramos utilizar para calcular el flujo magnético. Importante, antes de continuar, no olvides suscribirte, darle me gusta al vídeo y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Continúo. Ahora voy a hablar de las características del flujo magnético y de la fuerza electromotriz inducida, en este caso 3. El cambio de signo en el flujo magnético se debe al cambio de signo en la función trigonométrica. Esta es la expresión del flujo magnético y vemos que depende del coseno. Y si nos ubicamos en la gráfica del coseno, vemos que el coseno, a medida que cambia el ángulo, ella puede tener valores positivos o negativos. Por lo tanto, este flujo magnético pudiera tener valores positivos o negativos. Y este flujo magnético va a tener también un valor máximo o un valor mínimo, ya que la función coseno, el valor máximo que puede adquirir es 1 y el valor mínimo es menos 1. Y dependiendo de esos valores que tenga la función coseno, el flujo magnético tendrá un valor distinto. La fuerza electromotriz inducida se puede obtener por medio de la siguiente expresión. Recordemos que según la ley de Farah, la fuerza electromotriz es la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Y si derivamos el flujo magnético con respecto al tiempo, tendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos que la derivada del coseno es su argumento derivado por menos el seno. Entonces ese menos se multiplica por el menos de afuera y tendríamos lo siguiente. Este sería el resultado de la derivada. Y esta sería una expresión con la que podemos calcular la fuerza electromotriz, que como vemos, también va a depender de los valores que tenga la función seno. La fuerza electromotriz tendrá un valor máximo cuando el seno de tita sea igual a 1 o a menos 1. Esto tiene que ver con la gráfica del seno, la cual, al igual que la gráfica del coseno, ella va a tener un valor máximo en 1 y un valor mínimo en menos 1. Entonces, dependiendo de estos valores, la función seno tendrá un valor distinto. Y por ende, la fuerza electromotriz tendrá un valor distinto como vemos acá en esta expresión. Y la fuerza electromotriz inducida máxima será cuando el seno sea igual a 1. Y si el seno es igual a 1, esta sería la expresión resultante. La intensidad de corriente inducida se determina a partir de la ley de Ohm. Según la ley de Ohm, la intensidad de corriente es igual a la fuerza electromotriz entre la resistencia. Si introducimos, en donde está la fuerza electromotriz, introducimos la expresión que se acaba de plantear, tendríamos que la intensidad de corriente es igual a esta expresión que tenemos acá. Y se puede establecer lo siguiente. Esta multiplicación de estos términos, B por A por W, en la lámina anterior se dedujo que eran equivalentes a la fuerza electromotriz máxima. Por lo tanto, esta también será una expresión, esta que tenemos acá a la derecha, será una expresión con la que pudiéramos calcular la intensidad de corriente a partir del valor de fuerza electromotriz máxima. Y vemos que la intensidad de corriente también va a variar entre valores positivos y negativos, ya que también dependerá del seno. Esta corriente eléctrica, en la que la intensidad de corriente varía entre dos valores máximos, uno positivo y otro negativo, se llaman corrientes alternas. Y el nombre que se les da a las fuentes que generan este tipo de corriente se le llama alternadores. ¿Y qué otras fórmulas pudiéramos utilizar? La espira gira con un movimiento circular uniforme. Por lo tanto, en este caso también se pueden utilizar algunas fórmulas del movimiento circular uniforme. Esta es la fórmula para el flujo magnético y aquí tenemos estas dos fórmulas del movimiento circular uniforme, las cuales nos pueden servir. La velocidad angular es igual a dos pies entre periodo y la frecuencia es igual a uno entre periodo. Acá tendríamos un resumen de las fórmulas, para este caso número 3. Y aquí tendríamos una descripción de cada uno de los términos de esas fórmulas. Y ahora vamos a resolver un ejercicio. Un ejercicio de este caso 3. El ejercicio dice lo siguiente. Una espira cuadrada de 1,5 ohm de resistencia está inmersa en un campo magnético de 0,03 tesla, dirigido según el sentido positivo del eje X. La espira tiene 2 centímetros de lado y forma un ángulo alfa variable con el plano YZ como se muestra en la figura. Si se hace girar la espira alrededor del eje Y con una frecuencia de rotación de 60 Hz, siendo alfa igual a pi cuarto en el instante T igual a 0, obtenga la expresión de la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo y calcula para T igual a 1 segundo. Acá tenemos un caso donde tenemos un campo magnético que apunta en esta dirección y vemos que esta espira va a girar alrededor del eje Y y la normal de esta espira va a estar girando también por tal motivo el ángulo que forman ese vector normal con estas líneas de campo magnético van a estar cambiando con el tiempo. Entonces sería el caso 3 que acabo de describir. Bien, aquí tendríamos los datos del ejercicio. Aquí tenemos la longitud de la espira, que es una espira cuadrada, el valor del campo magnético, el valor de la resistencia, el valor de la frecuencia y tenemos el valor del ángulo cuando el tiempo es igual a 0. Y vamos a calcular la fuerza electromotriz. Esta expresión se acaba de explicar en las láminas anteriores y lo que hacemos es sustituir, pero previamente hay que calcular el área y hay que calcular la velocidad angular doble velada, velocidad angular o frecuencia angular también se le llama. ¿A qué sería igual el área? El área de la espira, como es una espira cuadrada, el área de una espira es su longitud al cuadrado. Por lo tanto, el área sería igual a 0.02, que es la longitud elevada al cuadrado y el resultado sería 4 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. ¿Y a qué sería igual W? W es igual a 2 por pi por frecuencia. Y tendríamos entonces que W, al sustituir acá el valor de la frecuencia, que es 60 Hz, sería 120 radianes sobre segundo. Ese sería el valor de esta velocidad o frecuencia angular, también se le llama. Luego, al sustituir en la fórmula, tendría lo siguiente. Aquí coloco el valor del campo magnético, el valor del área de W, como vemos acá, y lo introduzco en toda la expresión. Acá donde está W, coloco su valor. Aquí coloco el valor de pi cuarto, que es el valor del ángulo cuando el tiempo es igual a 0. Y al resolver estas operaciones algebraicas, tendría lo siguiente. La fuerza electromotriz es igual a 1.44 por 10 a la menos 3 pi por el seno de 120 pi t más pi cuarto. Y me piden ese valor también para el tiempo igual a 1 segundo. Lo que tendría es que, acá donde está el tiempo, en el argumento del seno, coloco 1 segundo. Y al efectuar estas operaciones algebraicas, tendría que la fuerza electromotriz para 1 segundo es igual a 3,199 por 10 a la menos 3 voltios. Y este sería el ejercicio. Este sería el video.